Milenio Televisión presenta ¿Entra dentro de ese delito o no? Entonces, pues estamos en la etapa de investigación de estos tres casos para ver si se actualizan. Específicamente, todo lo que ha habido en contra de mujeres está investigándose con protocolo y ya en su momento se descarta. Por ejemplo, el de la niña de seis años presentaba abuso, bueno, huellas de abuso sexual. Bueno, en principio se pensaba que había sido provocado la privación de la vida de esta menorcita, pero no. Por alguna causa estuvo en el alquive y murió por una causa diferente a lo que tú me comentas. Pero entonces es investigado por violación. Por el delito que sería por violación y se está de todas maneras investigando si tiene algún indicio en donde pueda ser un hecho provocado, que ese es lo que se castiga por parte de la ley penal. ¿De la mujer que fue localizada ahí en el rancho, en Tlajomurco de Suña? Esa se descarta porque se inició con la investigación con protocolo, se descarta aparte por el tiempo, porque esto fue desde septiembre, antes de entrar en vigencia la ley que entró el 21 de agosto, si mal no recuerdo. Y aparte el móvil de este homicidio está relacionado con drogas. ¡Gracias!